El segundo vicepresidente del Parlamento, Darwin Pereira, se ha dado el uso de la palabra al asambleísta Alejandro Jaramillo. Lo escuchamos. Señor presidente encargado, por favor, si a través de secretaría pueden dar lectura al artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Prosiga, señor secretario. Señor presidente encargado, con su autorización, damos lectura del numeral 3 del artículo 26 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El artículo 26 se refiere a las funciones de las comisiones especializadas permanentes y determina que son funciones de las comisiones especializadas permanentes, de acuerdo con el ámbito de sus competencias, las siguientes. El numeral 3 manifiesta recibir, analizar, procesar y tramitar las peticiones de fiscalización y control político a las funciones ejecutiva, electoral y de transparencia y control social y a los otros órganos del poder público y requerir a las servidoras y servidores públicos su comparecencia y o la información que consideren necesaria, bajo criterios de especialidad y prevalencia legislativa. Cuando una comisión legislativa prevenga el conocimiento de un proceso de fiscalización y control político, ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia a autoridades o servidores sobre la misma materia o asunto. Hasta ahí, señor presidente encargado, la lectura del apartado correspondiente del artículo 26. Gracias, señor presidente encargado. Primero, decir que la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado fue quien primero invitó y convocó a 17 autoridades el 22 de septiembre del presente año. Pero eso por un lado, porque bien como hubo en la moción planteada por parte de la compañera asambleísta de Sintonio, puede ir a la Comisión Especializada de Garantías Constitucionales o a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Y le escucho a la compañera Paola Cabezas decir que apoya esa moción planteada por parte de Victoria de Sintonio. Pero ¿por qué metirnos? Si aquí en los pasillos, de aquí de esta Asamblea Nacional, ya se está diciendo que se va a conformar una comisión multipartidista. Entonces, ¿para qué existen las comisiones especializadas? Las 15 comisiones especializadas, porque ya están pidiendo los jefes de la bancada un nombre de cada bancada, valga la redundancia, para que se conforme esta comisión multipartidista. Hay comisiones especializadas, la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo establece y nosotros tenemos que dar cumplimiento a ello. Ya ha pasado bastantes meses y estamos aquí, yo creo que todos tenemos conocimiento o hemos leído la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias, señor presidente.